Buenas tardes amigas y amigos, los saludo con mucho afecto desde el estudio de grabación de su programa, La Voz de América Latina de San Luis Potosí. Nuestra invitada de hoy, María Teresa Menchaca, directora de Bienes Culturales de San Juan de Guadalupe. Bienvenida. Gracias. Los Bienes Culturales en San Juan de Guadalupe y ahora es uno de los más grandes de la ciudad. Platíquenos sobre este proyecto que el 31 de julio festeja en su cuarto aniversario. Así es, es un proyecto que inició hace cuatro años, el 6 de julio, para ser exactos. Nació por la inseguridad que existía en el barrio, las pandillas, la drogadicción y que las familias ya permanecían encerradas en sus casas. Entonces necesitábamos volver a convivir como antes, volver a nuestras raíces, a nuestra cultura. la ciudad de Guadalupe, es un barrio musicalmente hablando con mi amigo, de personas ya grandes, ya mayores. y por eso se empezaron la organización, venía la idea de volver a unirnos todos como hace muchos años, como sociedad, empezar a hacer el cambio. y a raíz de eso, pues ha tenido muy buena situación. La misma gente ahora protegemos nuestro, entre nosotros mismos nuestro insorno. Los viernes es como, como se dice, ir a la bandera a pasear, a disfrutar en familia. Así ahora lo toman los viernes, ir a disfrutar en familia, porque es familiar en la misma. Oye, también hacen eventos en Semana Santa, ¿verdad? Sí, claro. Ahí está el taller cultural de San Juan de Guadalupe, dirigido por el vecino del Güero, no sé si se le conoce. ¿Y también ustedes la que organizan? No, no, no. Los organizadores somos personas diferentes. Lo que es la pastorela, porque también se llama como una pastorela en diciembre. Lo que es la pasión de Cristo, la pasión viviente, todo eso son diferentes organizaciones. Es un padre muy importante. Sí, claro, y con muchas tradiciones, como los toritos, el carnaval. El carnaval también, este próximo año, en el 2021, se cumplen 100 años de carnaval. Como que la gente es muy entusiasta, muy participativa, gratuitamente, por supuesto. Sí. Es un pueblo bastante grande. Sí, abarca mucho y estamos casi dentro del primer par de la ciudad. Hay acceso para todas las personas, transporte público, avenidas principales. ¿En esta agrupación se comentan los valores? Claro que sí. Los valores familiares, los valores culturales. Sociales. Sociales. Este... De todo. Dice que bien, ¿y usted la dedicó a la de todo esto? Sí. Así fue como que yo sí le contesté. ¿Y cuántos más salen? Eh... O sea... Colabora su amigo, tres personas más, que son solideros. Es el señor Alejandro Ricuña, que es el del sonido cupido. Ellos son unas personas ya señales grandes que mezclan en disco de viniles, en acetato. Como antiguamente se decía, ahora es muy raro que haya DJs que mezclen en acetato. Entonces, ellos llevan sus consolas grandes y se mezclan en disco de acetato. Bueno, explítenos más ampliamente qué consisten los valores culturales. Nosotros los llamamos músicos culturales. A través de la música, porque vienen sonidos de León, de Toluca, de Puebla, del Estado de México. Traen también gente de allá a venir a conocer a Chile, a disfrutar. Este... Y pues son otras culturas. Desde la música, eso, pero el ritmo de música, aunque sea lo mismo, ellos nos ponen otros sabores. Entonces, ahí es cuando empezamos a manejar culturas del tipo de baile que también emplean en otros lados, como ese de Nacional del Iguana Cuarto, del Paso Doble. Son otro tipo de cultura de la de aquí de San Luis Potosí. Y con esta pandemia, ¿sigue funcionando los problemas culturales de San Luis Potosí? Empezamos hace tres semanas, con todas las bebidas, las medidas preventivas que Coatres nos dedicó. Como lo es, tenemos filtros de lavado de manos para que la gente vaya y se lavó sus manos. A jabón, a suficientemente agua, al colegio, este... Aparte de que les hacemos mención del uso del problema. Empezaron hace tres semanas. ¿Cómo empezaron en el que hicieron? Pues, pedimos a las autoridades que nos ayudaran a sanificar por el medio del jardín, el cual sí tuve una respuesta y han estado yendo. Este... Aparte de que, como se instala el Tengui los días jueves, pues, quedamos socios. Entonces, los días viernes van y nos hacen limpieza general. Aparte de que nosotros también, antes de que empiece el evento, basamos y limpiamos y todo. Este... Empezamos hace tres semanas. ¿Qué cantidad de personas son en el grupo? Eh, asisten alrededor de 100 a 150 personas. ¿150? ¿Todos bailando? Sí. ¿Son bastante? ¿Son disciplinados? No, son muy disciplinados. La mayoría de la parte son personas del tercero. Sí. Bailadores de danzón, mambo, chachachampas... ¿Hay alguna realidad? Sí. Ahí todos son bienvenidos, discapacitados, Iba una persona anteriormente en señas de ruedas de baile. Ahí no hacemos distinción de nada. No, ajá. ¿Cuáles son las que más participan? ¿Los jóvenes? Eh... Las... Personas de la tercera. Sí. Los adultos mayores son los que más participan. Eh... Obvio, van con su familia y, pues, llevan nietecitos, hija, esposa. Van de todo. Ahí es a disfrutar de familia. ¿La colaboración es eso con mi carrera? Ninguna. Es totalmente gratis. ¿Y a ustedes los apoya en una institución? Ningún. Ningún partido político, ni gobierno del estado, ni gobierno municipal. Nada. Ah, qué bien. Entonces, ¿cómo se manejan? ¿Cómo se hacen? ¿Algún salón? Mmm... No, es el aire libre. Es en el mero jardín de San Juan de Guadalupe, el mero corazón del barrio, que está enfrente de la iglesia. en Sobrevenida Internacional, entre la calle de Vallecu y Escándalo. Ahí se encuentra escándalo en el jardín, en el barrio. Este, es todo gratuito, no se les cobra nada. Manejarnos de que las personas que van y tocan, tanto grupos en vivo, este, como sonidos, son de manera gratuita. ¿No se les da aire libre en el jardín? Sí. Es a la aire libre. Ay, qué burrito. Es a la aire libre. Qué burrito. Pero hay bancas y todo. Sí, y hay para que se sienten. Pero mucha gente está parada. Mmm... La mayor parte, pues... O el día más bien. Sí, pues la gente que quiere ver cómo andan bailando los demás, se paran, se acercan. Pero todo el radar del jardín. ¿Han dado mujeres y hombres? Sí. ¿Sí, verdad? Sí. Pues son circunstancias para cada uno. Para cada uno. Y un gay, ¿eh? Sí. Y... ¿Cómo lo ocupan? ¿En qué aniversarios? ¿Qué eventos hacen? De... Participamos de viernes a viernes. Cada ocho, diez y cinco. Estamos ahí. Todos los viernes. ¿Todos los viernes? Sí. Nueve, nueve. En el antallí. Ahí estamos. ¿En la tarde? Sí. Empezamos seis treinta de la tarde y terminamos diez treinta de la noche. Ah. ¿Qué tienen en mente para... Tendremos el treinta y uno de julio, para ser exactos, cuatro grupos totalmente mismos. Eh... Son grupos potosinos, cien por ciento potosinos. El cual, este... Han estado teniendo una gran aceptación para la gente. De estos grupos, dos se conforman de niños. Eh... Son unos jóvenes progresos. Eh... Tocan muy bien. Y se llama el bandón colombiano. Son unos niños que literalmente ustedes los escuchen y es como si estuviera escuchando un disco. Tocan muy, muy bien los niños. Es aproximadamente, el grupo lo conforman de nueve a doce niños. ¿De qué edad? Eh... Están entre la edad de nueve años a dieciséis. Son jóvenes, son niños. Son jóvenes. Son jóvenes. Son jóvenes. Eh... Nos va a acompañar el bandón colombiano. Nos va a acompañar Sabor colombiano. Que también está conformado por niños y papás de los niños. Eh... También estará el imperio de la cumbia. Ellos son una familia que conforman también el grupo de Sabor colombiano. Entonces, este... Todos son... Todos en la familia porque hicieron dos grupos. Y estará... Eh... Se llama generación colombiana. Ellos son de... De allá de la colonia de satélite. Tocan muy bien. Es un grupo muy bueno. Traen una producción muy grande. Entonces, este... La gente... De solo ver manchitas. Aunque no bailen. Nada más tan solo ver de sol. Sí. ¿Y cómo manejan las reuniones? ¿Con clases? ¿Con clases? No. Nada más, este... Se les pide. Se les está reformando ahorita por lo del Covid. Sí. Su uso de su cubrebocas. Todo. Y pues que acá tienen las indicaciones que nosotros les estamos dando. Para que esto pueda seguir. Más adelante. ¿Ustedes son los más rebeldes? 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 Sí. Más rebeldes. ¿Ustedes son los más rebeldes? Sí. ¿Ustedes son los más rebeldes? ¿Ustedes son los más rebeldes? Sí. ¿Ustedes son los más rebeldes? ¿Ustedes son los más rebeldes? De hecho hay muchos maestros de bailes de como lo sabe la Casa de la Cultura de San Miguel y el Hicto. Como lo es el Seguroso Ciudad. Hay muchas personas que ya entre ellos forman grupos y se quedan desde ahí. Entonces son personas que tan solo uno viene a mirar, pues como bailan y como disfrutan la música es un rasajo de ellos. Y en las pláticas que ustedes llevan adelante, ¿cuál es lo que se trata? ¿De qué se trata? El enfoque directo es convivir, el no hacer manos a nadie, el acercarnos de vuelta como sociedad. La verdad es que como sociedad ya estamos muy perdidos todos. Todos vamos como que en un diferente canal y esto es para unirnos de vuelta. Y sacar adelante a las nuevas generaciones. Tanto sacarlas a muchos de la organización, de problemas pandillerinos, más a ver con toda la inseguridad que se está viviendo. ¿Que lo entienden? Sí. ¿Por qué hay muchos pandillerinos? Fíjese que ahí no se acerca ni nada de pandillerinos ni nada de eso. ¿No hay nada? No. Ahí ni siquiera saltar antes nada. Todos estamos muy bien coordinados y en la misma escritura, de cuidarnos entre nosotros. Porque de eso se debe de tratar. Fíjese que viene, o sea, debido a sus enseñanzas y debido a las actividades que se realizan, definitivamente desaparecen los pandilleros. Sí, sí existen, pero pues ya a lo mejor no en el mismo entorno en el que nos manejamos ya la mayoría. Los mismos pandilleros ingresos no son por lo único. Sí, ellos mismos son los que ya se van a hacer mal un poco. Ah, sí, bien. Y se cobran bien. Sí. Uno tan más que dos o tres semanas. ¿Algo más que quieras hacer en realidad? Pues que a raíz de eso estamos apoyando y haciendo una asociación civil en ayuda a los asilos de ancianos, a las casas hogares, al hospital central con los niños que hacen hemorialisis. Vamos y visitamos, hacemos a veces una vez al mes. No tenemos en sí que días, pero lo que tratamos es de la gente que puede ir a regalar algo y hacemos como un centro de copio, vamos y visitamos a las personas más vulnerables y les llevamos así. ¿Y no cree usted que el gobierno municipal debería colaborar con ustedes? Sí, pero nosotros estamos duramente a no querer nada de nadie porque queremos seguir el proyecto como libres. Sí, patrocinador, sin estar en deuda con él. Porque hasta ahorita nos hemos mantenido estos cuatro años así y ha salido muy bien. Se puede convertir en un interés público. Exacto. De hecho, en las anteriores campañas que pasaron, se acercó lo que era el Partido Verde, a querer hacer su arranque de campaña ahí un viernes, pero había mucha gente. Entonces, le tuvimos que dar a las autoridades, que sí sabemos que es un espacio público, pero que no queríamos que se llevara a cabo ahí un mitin político de un arranque de campaña. Entonces, les pedimos de la manera más atenta que se retiraran hacia otro extremo del jardín o enfrente de la iglesia y que no nos utilizaran como parte de su arranque de campaña, porque no era así. ¿Ustedes no tienen aportaciones en Colombia? Ninguna. ¿Y eso es algo? A veces es muy necesario, pero pues hay veces que tratamos de ponerlo en nuestros dos vueltos. ¿Para qué es utilización? Sobre todo para el mantenimiento de los equipos de sonido, porque a veces llueve y se moja una computadora, entonces pues ya se daña y hay que ponerse a reparar o doble un mantenimiento. E igual este para la gasolina de los sonidos, porque también traen sus chavales, las personas que pues esperan la seguridad de una profesión económica por su trabajo, porque ellos están trabajando. y aún así ellos van y aportan prácticamente, pide atención y dice que le pagas. ¿Qué bonito ejemplo le pone usted a la sociedad? Pues creo que conozca que antes el cambio. Extraordinario porque en reunir gente, así como usted lo hace, es muy difícil. Ya como regular la gente tiene su confianza. Sí. ¿Verdad? Y eso es uno de los factores más importantes, es primero ganarse la confianza de la gente. Y no la razón es ahorita, venía así ya barriendo de carrerita porque venimos a entregar despensas, que trabajamos en coordinación con el Banco de Alimentos, y el cual le acercamos a la gente que no lo necesita. ¿Pero cómo compran los alimentos? El Banco de Alimentos nos las vende a un precio. Y ese precio se las damos directo a la madre de familia, al padre de familia. ¿Qué se hace? Pues es que es algo simbólico. El costo de la despensa es de 80 pesos, pero en realidad trae como, el costo de una despensa de esas es como de 360 a 450 pesos. Entonces es algo simbólico lo que se les pide en cómo compran. Y hay mucha aceptación de la gente. Ahorita tenemos más de como 280, 300 personas. Las que acuden a comprar nada más en el entorno de lo que es. Parte de San Miguelito y parte de San Juan León. Entonces también ahí ponemos de nuestra voluntad nuestro tiempo, y que eso es lo que la gente nos agradece mucho a nosotros. Nuestro tiempo. que yo a veces tengo que estar trabajando y aún así trato de hacer todo lo posible por estar ahí presente y estar pendiente de todo. Miren qué bien, qué ejemplo tan hermoso. Gracias. Ponen ustedes, eh. Gracias. Estos son admirados. Qué buenos ejemplos van a tener ustedes. Muchas gracias. Las felicito. Y no nada más soy yo. Les vuelvo a repetir. Tengo al sonidor Quique Tunde. Tengo al sonidor Rebel, Manuel y Alex Bifuña. Son las personas que son las que ven manos derechas con las que hacemos todos los programas. Dienes a viernes son los únicos que tenemos voz y mando de votación dentro de la presidencia política. Muy bien. Pues agradecemos su atención y su preferencia. Les enviamos un saludo. Esperando que este espacio invita la reflexión y el análisis del acontecer en nuestra ciudad de San Miguelito. Buen provecho. Hasta la próxima. ¡Gracias!